Hoy yo trabajaba y mañana trabajaba. Por ahí el otro día trabajaba una semana seguida, como un mes, y después tenía un receso de 15, 20 días más. Porque en sí fue una cosa de... El parate fue para todo en general. No es que decir, bueno, fue para mí solo. Fue para en general todo. ¿Cuánta gente hoy en día está viniendo acá a las 3, 4 años o 5 años no tiene trabajo? A partir de la flexibilización laboral hubo toda una política de achicamiento de salario, el obrero tuvo que trabajar mucho más por la misma, por menos plata. Inclusive acá las rebajas salariales fueron muy grandes. Y hubo una política de quiebra de empresas donde, según decía la gente, algún contador de la federación, había estudios jurídicos y contables que armaban las quiebres y te decían cuánto tiempo quería que durara la empresa. ¿Cómo era el asunto acá, en el año 80? ¿Era una romería de gente? ¿Eh? Ahí está. Un tiempo era una hormigüera de gente acá. Lo que pasa es que después cuando fueron suprimiendo máquinas también, cuando fueron comprando máquinas ahí se fue suprimiendo gente. Hasta el último hubiéramos ido 400 en el 2000. ¿Cuánto tiempo? 24 años. No, esto, esto, te digo, era... Te digo, no, no... Me quedo corto con las palabras, te digo, para hablar, ¿eh? No, 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 es una barbaridad esto, porque trabajaba, trabajaba, trabajaba y salía en camiones. Esto no se podía quebrar nunca. Que lo querían a propósito, sí, que yo sí te creo. Quebrás así los humanos. Es una picardía, una pena. Y cuando entramos, peor, cuando entramos acá, esto está todo revuelto, roto, La oficina, los techos, todo lo que era cobre y bronce, no se dejaron nada. La herramienta era más fácil de llevar. No llevaron lo más grande porque le faltó tiempo. No le dimos tiempo. Pero todo se va a apagar. 10 piedras, ¿no? Pero la verdad es una picardía lo que hicimos. ¿Y vos cómo andaste? ¿Qué estás haciendo ahora? Con lo que se trabajaba acá jamás. Pero después sí, después del 95, 94, 95, para acá, se pensaba cualquier cosa porque ya venías. Ya no cobrabas. Pedías plata, no había. Pero todo el día trabajabas. Yo ahí en Molienda trabajaba todo el día. Molía frutilla, ananá, para chocolate blanco, para negro, para teñido. Y todo el día se hacía. Se trabajaba como estamos trabajando, suponete, ahora. Pues nosotros estamos trabajando ahora poco porque no hay salida, porque no estamos en la temporada de lo que tenemos que vender realmente. Acá se trabajaba invierno y verano y... De allá sacaban mercadería para esconder ahí, para que no vean los otros clientes y los vendían al que querían. A ver, es que era idea de ellos ya eso. Ahí veíamos que este venía mal, que había algo acomodado, algo, tramaban algo de que no iba a ir más la impresión. Cuando vos estás trabajando y estás haciendo las cosas, ves que venden y vos no podés cobrar porque no tienen plata, ¿a quién lo vas a ir a hacer creer? A nadie, porque vos sabés que están ganando guita, están vendiendo el producto y vos venías a pedir para comprar un remedio a su hija, a su hijo. Me decían, no, me dicen, mira, ¿por qué no van a pedir allá en la farmacia? Yo lo vamos a autorizar para que vayan a sacar. Así nos hacían también. Ellos querían despegarse de esa gente. Despegarse de la gente que más sabía hablar. Despegarse de la gente que podía levantar la mano delante del patrón y decirle, mire, usted me está diciendo esto y esto no es verdad. La idea de ellos era de deshacerse de todo el personal. No quedar con las personas claves, con los más maestros, con los más antiguos que sabían más. Los demás éramos todos semillers para ellos. Entonces, al sacar eso, trae gente por 200 pesos, quincenal, en la cual a nosotros les pagaban 400, 450, con familiar, con todo lo que sacaban. Lo mejor que podían hacer era quebrar. La única manera. Entonces, al quebrar, ellos, como tenían un buen capital afuera, entonces podían comprar la fábrica nuevamente. Eso, obviamente, sin la anuencia de la justicia y sin la complicidad del gobierno, no pudo haber llegado a ese lugar. Por lo tanto, yo soy un convencido que el modelo económico tenía entre sus patas justamente el modelo de quiebra fraudulenta. Creo que era un modelo fraudulento con quiebra fraudulenta en el medio. O sea, sumado a la importación era el hecho de que, bueno, cuando no sirve más, nos vamos y dejamos a todos colgados. Que fue lo que pasó acá y en miles de fábricas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.